La tierra se desmorona y baila y canto pasea Oye amor, que dure mucho por más constante que sea Sonido Tito para que sufras Como dice que no se goza Como dice que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Ay, 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 yo paso mejor que el dueño Ay, 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 yo paso mejor que el dueño Ay, 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 yo paso mejor que el dueño Ay, 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 ay Así correría mi amor si tuviera la lengua Ay, qué bonito, borra el agua debajo del lucha dentro Así correría mi amor si tuviera la lengua Sonido Tito y su amigo Tony Machado Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo volar a las peluves, ay, 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 ay A esos bichones Cómo volar a las peluves, ay, 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 ay A esos bichones Qué bonito, borra el agua de abajo del lucha dentro Así correría mi amor si tuviera la lengua Ay, qué bonito, borra el agua debajo del lucha dentro Así correría mi amor si tuviera la lengua Y vamos arriba, en los brazos arriba, en los brazos arriba, en los brazos arriba, viva, 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 viva Con alegría, vamos Raúl En los medios Donde está la juventud Pue la tapa arriba, que está en esa mä ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! Y no hay un corazón, como el mío lindo para bueno Que me cambia, con la verdad que me das Y no hay un corazón como el mío lindo para bueno Y que, publicar algo a la Venice la verdad Así que dale, dale nomás, que una mañana no me verás Eso te digo con ser tu amigo, dale conmigo, dale nomás ¿Qué es que tienes, qué es que tienes, unos ojos lindos como el sol? Que me miran, que me miran, que me miran y damos amor ¿Qué es que tienes, qué es que tienes, unos ojos lindos como el sol? Que me miran, que me miran y damos amor Cierra tus ojos, cierran nomás, casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierran nomás, casi cerrados me gustan más 25 limones, tiene una grama ¿Qué es que tienes, qué es que tienes, unos ojos lindos como el sol? Llámame ser 50 y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una valladita verde de mi guayabal Ay, ya no, ay, a las dos y a las tres de la mañana Dame carto de gallina, que se te abierta la gana Anda pues a la cocina, que me compa en mi urbana Dame carto de gallina, que se te abierta la gana Anda pues a la cocina, que me compa en mi urbana Bueno, bueno Así, así ¡Dúy malo! Apostemos, apostemos, apostemos que te canso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me canso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por el migrata no seas así, que una mañana no me hace ver Olénigrata no seas así, que una mañana no me hace ver Vente a ser polímona, en una rama Llámate a ser 50 y por la mañana Y no te lo cantaré, ese polímona te dice Toma, 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 toma que te voy a dar Posa Bueno, voy a mi cabello de mi hoy capaz A la hora, a las dos, y a las tres De la mañana, a mi canto de gallina Que se me agrede con la gana Anda pues a la cocina, que me acompañe tu hermana A mi canto de gallina, que se me agrede con la gana Anda pues a la cocina, que me acompañe tu hermana Así lo voy, clavadito, como baila Así, así, así ¿Dónde está la soltería? ¡Pon la palma arriba! ¡Que suene esa palma! ¡Que suene esa palma! ¡Que suene la pieza! ¡M ah! ¡Vamos! ¡ ψ a la palma arriba! ¡Que suene la pieza! ¡Que suene! ¡Que suene la pieza! ¡Que suene la pieza! Que quiero bailar, que quiero gozar, que quiero bailar, que quiero gozar Vamos con la pestaña empezó, lo que está apagando el chico me llegó Con mi tegrita yo quería bailar, con mi tegrita yo quería gozar Dilo con cariño Dilo es de su vida, mi negrita, que quiero bailar, que quiero gozar, que quiero bailar, que quiero gozar Es sabroso Vamos Raúl Fui quien te pulí, quien te puso así, fui quien te pulí, quien te puso así Para nada me sirvió, la conversa que te di, la, 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 la ¿Por qué me pagues así? La, 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 la ¿Por qué me pagues así? Este son de esta fama, de Chico, de Perú, todo lo que tú tienes, me lo debes ahora Uy yo que te pulí, ¿Por qué me pagues así? Ay sacude el billete, sacude el billete, sacude el billete, sacude el billete Fui quien te pulí, quien te puso así Fui quien te pulí, quien te puso así Para nada me sirvió la conversa que te di La, 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 la Fui quien te puso así Esta es la fama del chipote Perú Todo lo que tú tienes, pero eres ahora Fui quien te pulí Fui quien te puso así Ay, sacude el billete, sacude el billete Sacude el billete, sacude el billete Sacude, sacude, ya te puso, ya te puso así Fui quien te puso así Sacude, 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 sin duda Así, así, así Seguimos, seguimos bailando y gozándonos Fui quien te pulí, no se alegre Seguimos gozando esa noche espectacular Noche de mucha alegría Piezas, piezas, piezas para ti José, no A la valentina, la valentina me coje el día A la valentina, la valentina me coje el día Por enamorada, me coje el día Por enamorada, me coje el día Así, así A la valentina, la valentina me coje el día A la valentina, la valentina me coje el día Para la valentina, que se toque el mochillo Para la valentina, que se toque el mochillo Para la valentina, que se toque el mar a pensar Para la valentina, que se toque el mar a pensar Y así lo voy La conoce, la conoce, ese chico la conoce Donde está el corre camino, hay un corre camino por ella Y a ver La vengo a decir, la que gollera, que subiera Será preciso que sepas que de abajo en adelante Vas a ser mi puta mierda Si he cantado como cantabas, te vienes de la madresa A orillas de un arrube, no te pones una moneda Así lo voy Lo bonito Lo que veis que sale silla A orillas con una distesa Qué bonito Lo que veis que sale silla A orillas con una distesa Con salción sobre mi pecho Ojo sobre tus amuelas Con cuidado desde que nunca Te empate lo que apetezcas Buscando la mamá pura Y la silla más crezca Así lo voy Ya lo baila Como pobre Se acude, se acude, se acude a la mitad Lo baila y lo vamos a caer Para la baila Somo pobre, chimpote Te empate el estilo Y sigue en esta línea Con la mano arriba Otra vez Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba De borrachas de mi beso De mi caricia Y de mis amores De que siempre me abandonaste Y me dejaste con mis dolores De borrachas de mi beso De mi caricia Y de mis amores De que siempre me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me dejaste tu beso Ya el cuerpo de tu mirar Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me dejaste tu beso Ya el cuerpo de tu mirar Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás tan sola Ya para qué Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás tan sola Ya para qué ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suba su mamá! ¡Buenos días! ¡Ahora quince! ¡Con las palmas en arriba! ¡Abre esas palmas en arriba! ¡Abre esas palmas! ¡Seguimos, Santo! ¡Ahí! ¡Cada uno con su pareja! ¡Cada uno con su pareja! ¡Cada uno con su pareja! ¡Agarle su pareja! ¡Agarle su pareja! ¡Ahhh! ¡No lo peces una noche, mi bebé! ¡Abre esas palmas en su noche! ¡Cada uno con su pareja! ¡Ares, gente! ¡Con las palmas en arriba! ¡En fin de veces! ¡Se es solo una vez! ¡Nos buscamos en brazos! ¡No me dice! ¡Que tu no me es! ¡Pareces! ¡Muy a la noche conmigo! ¡Que quiera, para ese bebé! que me vaya a insistir y me quiero decir que me parezca que me vaya a volver a volver pero estoy en la luna yo no puedo ir conmigo yo no voy a decir a esos grandes yo no puedo ir conmigo pero estoy en la luna yo no puedo ir conmigo que me vaya a volver mi corazón no puedo ir. que no se vende pero estoy en la luna que no puedo ir conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!